Música Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo Hoy desde el Dublín, ya saben que estamos cambiando de sede Pero el Dublín sigue, sigue estando hoy Y hoy con una amiga, con María Cristina Silva Arenas Es arquitecto y es jugadora de golf Sigue siendo secretaria del Colegio de Arquitectos No, ya no Ya no, bueno Ya entregamos, ya entregamos esa misión Muy buenas, a ver, a verte Hacía 10 años que no nos veíamos Pero nos hemos mantenido en contacto todo el tiempo Y en ese periodo, tú te has unido al mundo del golf Ganas torneos Estás dentro de un club de golf en Venezuela Sí Y tienes que contar mucho de eso Porque además estás muy, muy, muy unida al mundo del golf Sí, bueno, gracias a ti Mariano Bueno, porque como bien lo dice Nuestra amistad se ha mantenido en el tiempo Y gracias a la tecnología siempre estamos en contacto Bueno, sí, este, hace dos años y medio Decidí comenzar a jugar golf Ya, a cierta edad Como diríamos por ahí Exacto, sí Pero yo creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena Definitivamente yo creo que el golf Es de esos deportes que o los amas o los odias Si lo amas se te convierte en una adicción fascinante Porque de verdad para mí No solamente pienso que le sirve a uno Como un deporte para relajarse Para hacer este deporte Sino también tiene unos valores que son importantes Que creo que son fundamentales también en la vida La puntualidad, el respeto, la ética Son valores, son valores La honestidad Y creo que esos son valores Que si bien cuando los chicos comienzan a jugar desde pequeños Pues mira, creo que también los ayuda muchísimo en su vida personal Evidentemente Y yo que soy una persona que siempre he sido como muy acelerada Pues el golf me ha enseñado mucho la paciencia Bueno Cosa que Viene muy bien Que también nos viene bien a cierta edad Y es muy necesaria además la paciencia Sí Es muy necesaria E imprescindible en este deporte Y bueno, comencé allá en Caracas En el Club Iscaragua Que es el club donde pertenezco El Iscaragua Country Club Que es una cancha bastante difícil Pero precisamente por lo difícil y lo retadora También es una cancha que te envuelve Y muy consolidada Porque yo te la veo llena de árboles Las fotos que pones Sí A ver si jugamos No sé, ¿cómo es? Empezamos el año que viene A movernos por los campos de Latinoamérica Esto ya lo anticipo Ya, ya, ya Entonces ya de primicio Tenemos comprometido a Mariano De que el año que viene Va a Venezuela A jugar en alguno de nuestros campos Bueno, la verdad es que a mí Venezuela Me da mucho miedo Que ya lo sabes La única vez que fui allí El tío que iba por delante Lo secuestraron Y dijeron que era la FARC En el mismo aeropuerto En Caracas Y no he vuelto Y no era la FARC Era comunes Ya vendrán tiempos mejores Tienen que venir Porque una de las cosas que yo admiro Es que tú has aguantado Has estado allí Sigues haciendo tu labor profesional allí Incluso tienes un programa de radio Tengo un programa de radio También por internet Y tengo unos micros Que estamos sacando ahora En la radio Y pronto comenzamos también en la televisión Pero guilo, ¿cómo se llama? Material Cultural Claro Yo tengo una asociación civil Que se llama Material Cultural Y tenemos la parte digital Que es un portal del mismo nombre www.materialcultural.com Donde buscamos realzar La labor que están haciendo los venezolanos Tanto en Venezuela Como fuera de nuestra frontera Básicamente yo soy arquitecto Entonces básicamente comenzamos con la arquitectura Pero ya hemos estado Arquitectura, artes plásticas Música, multimedia, fotografía Diseño gráfico, diseño industrial Eventos que se están haciendo en la ciudad Eventos que están haciendo venezolanos Fuera de Venezuela Por ejemplo, la semana pasada Cuando yo llegué Estaba acá el artista plástico Ricardo Benahín Que es un venezolano Y se presentó en la Galería de la Sexta República Que queda en Madrid También de unos venezolanos Que se vinieron para acá Yo he de decirte que Yo tengo nuestro padrino de boda Y mi mejor amigo Bueno, tú has hablado con él Jesús Heredia Nació en Venezuela Tiene doble nacionalidad Desde padres españoles Y se vino para acá Con 12 o con 13 años Y ambos hemos detectado Porque bueno Madrid no es tan grande Que el número de venezolanos Que vienen a temas inmobiliarios A temas de arquitectura A medicina Se ha incrementado brutalmente En los últimos 3 años Está saliendo de allí Aquí había también Una chica venezolana Me llamó poderosísimamente La atención en esta oportunidad Porque tú sabes Que yo vengo con bastante frecuencia Pero que vas caminando Por la calle Y nuestro acento Nuestro acento es Bueno Muchísimo venezolano Sí están Además Recuerdo uno Que se dedica a temas inmobiliarios En Venezuela Que se ha venido para acá Ha montado Ha dejado Funcionando La inmobiliaria que tiene allí Pero ya directamente Se ha venido aquí Para crecer por aquí Evidentemente El problema económico que hay Y el problema político Que no sé Si quieres hablarlo Yo sé que has estado Muy metida en política Pero te has retirado Bueno Yo creo que Yo soy de las venezolanas Que pienso Que Para mí Mi país es el mejor Pero que el país Lo hace la gente O sea La gente muchas veces dice Pero es que el país Tiene el Salto Ángel Que tiene los Tepuy Tiene las mejores playas del mundo Tiene el Pico Bolívar Tiene Los Medanos de Coro Podemos tener En Venezuela Tenemos nieve Desiertos Playas Montañas Selvas Ríos Pero lo que es más importante Es la gente Y Desde mi punto de vista El problema que vamos a padecer Ahora Cuando Logremos estabilizarnos Políticamente Es Que la gente recobre Esos valores De que Todo es posible Si estudias Si trabajas Y si te lo ganas Con tu propio esfuerzo Eso habría desaparecido Porque En Venezuela Y en muchos sitios más Le han vendido A la gente Que porque el país Tiene petróleo Bajo el suelo Tú tienes derecho A que te den Entonces No hagas nada Yo te debo Vives de las limosnas Pero haces lo que yo digo Y bueno Pero bueno Hablemos de golf Mucho mejor Muchísimo mejor Muchísimo mejor Hay una revista Que lo hemos comentado De Eduardo París Que de vez en cuando Ha estado aquí Con nosotros Farway Que es una revista Que está bastante bien Y se distribuye Pero yo En esa revista No he conocido Los campos de golf De Venezuela Tú que los conoces Y los disfrutas Justo después De una parada Que vamos a tener Porque me estás diciendo Ostentosamente Que estamos en el tiempo Cuéntanos Y abúndanos Sobre los campos De Colombia Digo de Venezuela Con muchísimo gusto Yo he de mencionar algo Hablar de temas inmobiliarios Voy a hablar de Centro y 21 Usted si necesita Una propiedad en Venezuela O una propiedad en España Una propiedad en cualquier parte del mundo Y específicamente en Barcelona En Madrid O en Marbella En Madrid Con dos sucursales Centro y 21 Antilla Dos sedes Se lo van a resolver Y en Las Palmas Centro y 21 Duna Dunas Pero también he de mencionarles algo Que es que lo voy a leer Porque no me lo sé todavía Pero me lo van a oír tantas veces De aquí al 31 de diciembre Que no va a haber ningún problema Y es que Río Cerezo Un campo espectacular Que he podido disfrutar y jugar Con mi amigo Pedro Martín Martínez Un colaborador nuestro habitual Y un amigo personal Y que ha sido sede De algo que ustedes han visto Del 31 Del 31 El primer campeonato de España De la PGA Y también del trigésimo Ha hecho una oferta especial Para lanzar aquí Para lanzar a las redes sociales Que es jugar al golf De lunes a domingo Por 25 euros 25 euros Eso no se encuentra en ningún sitio En un campo magnífico Río Cerezo Burgos A 5 minutos De una de las mejores catedrales Que existen en el mundo Y por supuesto en Europa 35 euros con comida los miércoles Una comida espectacular Yo les recomiendo Yo les recomiendo Que se salgan un poquito más Y tomen Un chuletón Especial Que mi familia y yo Hemos podido degustar dos veces Y que espero que no sea la última De Demanda Vacuno Una marca propia Que tiene mucho que ver Porque es del dueño De Río Cerezo Y Tiene una calidad tal Que merece la pena Y luego hay una oferta ya Súper especial Sábados y domingos A partir de las 2 de la tarde 20 euros 20 euros 18 hoyos que han jugado Los profesionales Hace nada Creo que este tiempo Ya tenemos ya Claro Hay que ir a jugar allí Hay que ir Hay que ir Vengan y Y vayan de nuestra parte Que se van a divertir Cuídense Coaching Golf Radio En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del boulevard gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Vamos a hablar de campos de golf Pero antes Tengo que hablar de campos de golf Y aquí Hablar de Río Cerezo Pero aquí al lado Justo al lado Nosotros somos socios Es un campo estupendo Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias 18 bolas Como no han dejado Cuidado perdida Está bien Es un buen campo Mereza la pena visitar Y a mí me gusta mucho Porque es un reto permanente Ahora jugar de blancas En este campo Le llaman Domar a la bestia Y es verdad Espectacular Aparte de este campo Estuvimos el fin de semana pasado En un campo Que quiero mencionar Porque Ustedes han visto Justo la semana A la semana pasada Lo que estuvimos haciendo Nosotros así Que es Pozo Blanco Pozo Blanco va a ser sede Del primer campeonato De España De la PGA De Match Play Un clásico Que no se estaba haciendo En España Y menos los profesionales Y que como te decía En privado Y antes Mientras que estábamos viendo Los temas De los consejos Tiene el mejor jamón Del mundo No hay nada más rico Yo no he disfrutado tanto Ya por allí Está en los pedroches En la mayor De esa De Europa Una preciosidad Una preciosidad Y además Fíjese ustedes Está bien diseñado Ese campo Para nosotros Para los amateurs Tú cuando fallas Fallas a la derecha O fallas a la izquierda Fallo a la derecha Vale Pues ahí No hay out Ningún out En cambio Si haces un hook Sí Ahí hay out Las calles Tienen 50 metros de ancho Algunas 60 metros de ancho Es genial El otro día Me hice 5 pares Como 5 soles Y fallé 3 o 4 verdis Pero bueno Magnífico Es un campo perfecto Fabuloso Bueno Tras esta pequeña recomendación Pero de corazón Que me ha encantado Hablemos de los campos de gordo Tú hablabas de Nicaragua Que eres socia de allí No Iscaragua Iscaragua Vale Lo había entendido Obviamente Hay que comenzar a hablar Hablando por la casa Este El Club Iscaragua Se encuentra En las afueras de Caracas En la parte Noreste Enclavado En un Rodeado de unas montañas Y unas caídas de aguas Fabulosas Es un campo Bastante Complicado Porque es un campo Muy cerrado Donde ahí si tienes agua Pero además es muy estrecho Entonces Te Lleva A que Tengas que jugar Muy derecho Las caídas de los grines También Son bastante Complicadas Pero Está rodeado Tenemos Unas caídas de aguas Preciosas Puedes ver Águilas Puedes ver Monos De repente Te pasan Las iguanas Los reptiles De verdad Que Es una confluencia Con la naturaleza Maravillosa Tiene Tenemos un hoyo Que es el hoyo Seiker Se llama el águila Que lanza desde arriba Y cae abajo La La bola El hoyo está abajo ¿Cuántos metros son? Ese es un par Tres Doscientas Y tantas yardas Ciento ¿Ciento Ciento ochenta Ciento ochenta metros? Sí Sí Este Hay varios Obviamente Como nos atraviesan Estas caídas de agua Hay varios Hoyos Donde también Tienes que pasar Los ríos Pasar las caídas De agua Pero De verdad Que para mí Esto Es algo Es un oasis Que nosotros tenemos En nuestra ciudad Ese Para comenzar a hablar Por la casa Son dieciocho hoyos ¿En medio de Caracas? No Este es en las afueras En medio de Caracas Que nosotros tenemos La peculiaridad Que tenemos Por ejemplo Uno de los primeros El primer campo de golf Que se hizo en Caracas Que se hizo en el Caracas Country Club Que La urbanización Country Club Está En El municipio Chacao Viene siendo Al Este de Caracas Donde estaba La hacienda ¿Me voy a acercar esto? Sí, cómo no Donde estaba la hacienda Blandín Donde se tomó La primera taza De café Ah, qué curioso Claro Este Allí está Se hizo la La urbanización Country Club Diseñada por unos Arquitectos Americanos Y Es un campo Que está En medio de la ciudad Es un pulmón En medio de la ciudad Maravilloso Con el Ávila De testigos El Ávila Es nuestro cerro El Ávila La montaña Bella Que tiene la ciudad De Caracas Que divide Caracas De la zona Del litoral De donde está La playa Bueno También es Una Una cancha De 18 hoyos Bastante sencilla Muy amplia Muy plana Pero Que Entonces tienes que De repente Sales de un hoyo Pasas la calle Y entras a otro Todas las casas De esa De esa urbanización Donde tenemos Obras de arquitectura También Porque La arquitectura Podemos ver Obras de Jimmy Alco Como la Quinta Cabac Jimmy Alco Que es un venezolano Premio nacional de arquitectura Este Podemos ver Desde allí El edificio De Aso Que también es Una joya De arquitectura Que es un edificio Moderno Un curioso campo ¿No? Está rodeado Claro Porque está rodeado De bellezas Y de premios De arquitectura Que lo han hecho Claro Y además Ves Las guacamayas Sobrevolando De verdad Que es una experiencia Fascinante Está también Dentro de la ciudad El Valle Arriba Golf Club Que está Yendo Hacia el Sureste De Caracas A la parte Sur Del río Guaire Que también Es una cancha Algo Algo más Complicada Con muchos Desniveles También Al igual que El Iscaragua Que tiene bastantes Desniveles Inmerso en la ciudad Y donde también Tenemos esa peculiaridad Que tenemos que Atravesar la calle Para abrir el carro Y pasar con el carrito Y pasar con el carrito Para jugar Pero eso ¿Respetan el paso Vuestros? Sí 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 Se respeta Se respeta La ciudad Es una ciudad Complicada Es una ciudad Donde quizá Los índices De inseguridad Son elevados Pero que sin embargo El venezolano Sigue manteniendo El venezolano De corazón El ciudadano Sigue comportándose bien Entonces Sí hay esa Esa gentileza Para con El jugador Pero como Tenemos que ir Alguna vez Donde Se disfruta Bueno Se disfruta mucho De todo Hotel de cinco estrellas Un sitio privilegiado A esto De la playa Esto es el paseo marítimo En esa zona Una cosa espectacular Tres restaurantes Otra visita pendiente Exacto La brasserie Unas carnes Unos pescados Maravilloso Hatame Japonés Tailandés Mediterráneo Puedes comer Lo que quieras Una paella O un maravilloso Sushi Que te lo van a dar Exquisito Y por último El buque insignia Sorprendentemente Que especialmente Se creó Como primer restaurante La Trattoria En Mare Donde mi hija Disfruta Una granidad Porque tiene unas pastas Maravillosas Y unas pizzas Que ella va a hacer Esta semana Si no hay ningún problema Estaremos allí Grabando con Marta Yauma Andreo La presentadora Del telediario 1 Jugaremos San Roque Que me acaba de llegar Además la confirmación Tú la has visto La confirmación para jugar Y Que me la ha mandado Lidia Muñoz Lidia Muchísimas gracias Por ello Y esto Y van a hacer Marta Yauma Andreo Y Lunita Una pizza ¡Ah caramba! ¡Lunita! ¡Qué maravilla! Tenemos que decir Cuál va a ser el nombre Pero va a iniciar Un programa Un mini programa De hacer una pizza En Guadalpí Manus Que yo creo que va a tener Mucho éxito Porque la va a hacer Pues con la flor y nata Del periodismo español Y de los famosos Que yo creo que va a ser divertido Va a ser muy divertido Volvemos ahora mismo Cuídense Chao Coaching Golf Radio Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso O superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión Interior Punto Es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel Ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del cárate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Oye, estamos aquí de vuelta Yo te quería comentar algo ¿Tú sabes que hay una ciudad europea Del deporte 2018? No Pues estás en ella Guadalajara A caramba 121 eventos 120 eventos de primer nivel internacional Ha estado hasta hace nada O a lo mejor está ahora O no me acuerdo Porque esto es un sin vivir La selección española Baloncesto concentrada Han estado ocho equipos de la ACB Ha habido el torneo La copa de gimnasia rítmica La copa mundial de gimnasia rítmica Constantemente tenemos La capital del deporte entonces Eventos de esgrima De vóleybol De baloncesto De golf Han estado todos los gerifantes De la federación española Importante Han estado jugando En cabanillas golf Por ejemplo Merece la pena que vengan Porque con la cantidad De posibilidades Que pueden encontrar En un fin de semana O entre semana aquí Les va a gustar una barbaridad Y van a poder disfrutar Del deporte que quieran Y yo doy fe de ello Porque es la primera vez Que vengo Pero de verdad Me parece una ciudad Fascinante Acogedora Y que además Tiene el sentir de la gente Además le ponen a ustedes Un aperitivo en el Dublín Que merece la pena Que lo prueben ¿A que sí? Una de las mejores cosas Que tiene En general en Cochicol Se come muy bien Pero esta es otra historia Cuéntame Esto Yo te pongo esto Íbamos a hablar De los campos Que te quedan Íbamos a hablar De los campos Que nos quedan En la ciudad de Caracas Está el campo De la Lagunita Conticlum Que también es un campo Completamente cerrado Ubicado en el sureste De la ciudad Con una vegetación Fabulosa Es importante destacar Que toda la arquitectura Paisajista Que está alrededor De los campos de golf Que están en la ciudad De Caracas Es maravillosa Porque Esa propia Vegetación Del trópico Entonces De verdad Que es una belleza Y además Pueden hacer también Su tour de arquitectura Claro Como nos oye En el En el En el Club de Lagunita Este Pueden ver casas De Graciano Gasparini Pueden ver casas De Vivian Dembo Pueden ver casas Este Del arquitecto Pereira O sea De verdad Que es una Una de las personas Que intervino En este campo Y que siempre Ayuda Al mantenimiento Del mismo Es La arquitecto Enrique De Fernández Que de verdad Es Una de las mejores Arquitectos Paisajistas Que tenemos En nuestro país Que además Ha trabajado En Barbados En República Dominicana En todo el caribe Pero esta cancha De Lagunita Country Club Tiene esa peculiaridad Que es un campo También Inmerso En medio de la ciudad Donde no hay que Pasar por calle Sino que es Totalmente consolidado Muy amplio Para los jugadores Amateur Una maravilla Porque Aunque te vayas Siempre estás Dentro de la cancha Y es Está muy cercano Aunque la gente Dice que es un poquito Afuera de la ciudad Está dentro Del área de la ciudad Fuera Está el Junco Club Que es Ya saliendo De la ciudad Hacia una zona Con una temperatura Un poco más baja Un clima Más templado Bastante nublado En la mayoría De las veces De fin de templado Estamos hablando De que no va a bajar A 4 grados No, no baja a 4 grados Pero si puede jugar a 10 Bueno Eso para la idea Para nosotros Que normalmente Estamos a 30 28 grados Es invierno Prudo No, es templadito Es templadito Hay que abrigarse O sea Y es muy húmedo Porque hay bastante Llovizna Humedad Es un campo Donde también Tienes que pasar A través de la organización Junco Country Club Pero Es una organización Residencial Que está en las afueras Muy serena Pero que también Tiene sus grados De dificultad Y tiene La peculiaridad Que como Hacia un lado Está la playa Aunque estás En un clima de montaña Puedes ver la playa Entonces Las pelotas Siempre tienden A irse Hacia el lado De la playa Y ahí se pierden Y ahí se pierden Pero Bastante Bastante Bien Se recuperó Ya en el estado Condiciones también En el estado Carabobo Está El club El Guataparo Conti Club Está La cancha De la Cumaca Que está También En Barquisimeto También En los campos De golf Muy bonito Pero En la ciudad De Caracas Básicamente Son esos Iscaragua Valle Arriba La Lagunita Y el Conti Es curioso Porque te lo comentaba Que uno de los países Donde más se oye Coaching Radio y Televisión Es en Venezuela Y yo no conozco Bien Venezuela Como te he comentado Y no conozco bien Los campos de golf Con lo cual te agradezco Que lo hayas comentado Ya Ya Material Cultural Hace una alianza Con Coaching Y entonces Haremos un programa Desde El Iscaragua Conti Club Son los programas Que más gustan Y cuanto más Enseñemos Del campo Y eso más Les gusta todavía Bueno Con todo gusto Hacemos la invitación Desde aquí Es un trato Vamos a hablar Luego de la comida Y vamos a hacerlo Por supuesto Ponemos esa posibilidad Yo te voy a liberar esto Ah bueno mira Te he comentado también Que por ejemplo El Club Iscaragua Tiene A través de la Fundación Iscaragua Promueve La práctica del golf Nosotros en estos momentos Existen dos jóvenes talentos En nuestro club Que son Yo no tan vegas No 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 es nuestro club Bueno El futuro El futuro Tiger Que está Amariel Fernández Y este Eduardo González Que son Dos Dos chicos Que son patrocinados Por la Fundación Amariel El año pasado Ganó el Abierto Sanvil Que es una de las copas Más importantes Que hay allá En Venezuela Ganó la semana pasada El El amateur De Marriott Este El torneo Juvenil Copa Marriott En primer lugar Edward creo que quedó Este tercero Este Y son unos jóvenes talentos Que La Fundación Iscaragua A través de su programa Los ha llevado A que sean Unos chicos Que de verdad Estén Comprometidos Y sean pioneros En En este En el gol La selección juvenil Venezolana También nos estuvo Representando Hace poco Fuera Pero Lo continuamos hablando Después del próximo negro Porque si no Ah si Claro ya Lo tienes Lo tienes Bueno yo Tengo que mencionar una cosa Si ustedes necesitan Unas redes sociales En condiciones Que hemos hablado Del esfuerzo Que hacemos nosotros Para que ustedes Nos sigan Y que estamos siempre Pendientes de ello Y dando contenido Y siguiéndoles a ustedes Y ustedes nos siguen a nosotros El secreto ¿Sabes cuál es? Contratar una buena compañía Mi negocio web Mi negocio web ¿Quién nos lo hace? Tengo que contar el secreto Claro Es mi negocio web Mi negocio web también Claro Claro Y ahí ha sido Como hemos conseguido Las mejores redes sociales Las mejores páginas web Las 240 páginas web Que hemos hecho Han sido Que no se han hecho Ha sido mi negocio web Trabajar Mi negocio web Para mucha gente Para Pablo del Grosso Un profesional argentino Aficado aquí en Guadalajara Que tiene una maravillosa Escuela de golf Que les recomiendo En Cabanillas Golf Arte Noval Que es una fábrica En Sonseca De muebles excelentes Que también Te recomiendo Que lo veas Guadalpí Manus Nuestro querido Guadalpí Manus Que también Todos ellos Con mi negocio web He de decirles un secreto Pequeño Mi negocio web Somos nosotros también Cuídense Volvemos ahora mismo Chau Just Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer ¿Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo Y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Juego guion interior Punto es Escuchas coaching golf radio Coaching golf radio Estamos aquí de vuelta Y yo voy a mencionar algo Yo tengo una empresa No sé ¿No te lo he hecho? No Coaching golf Que poco original ¿No? A ver Esa ya la conocía Claro Todo empezó ahí Con coaching golf Ese es el inicio El inicio Hacemos coaching Jugando al golf Es lo que significa Aunque siempre me han confundido Creyendo que es Que hacemos coaching Para jugadores de golf Pues también También Pero me gusta más El coaching jugando al golf Da mucho más rendimiento Te ayuda Te convierte Si eres un directivo Con ganas de resolver un problema Ahí Si juegas al golf Lo puedes resolver Y si no juegas al golf Tenemos una segunda marca Que hace exactamente lo mismo Pero sin jugar al golf En su despacho En su casa En el Dublin House O en el Guadalpí Manos Juego interior Buen nombre Claro Y es lo mismo Y pueden conseguir Sus objetivos Con mucha rapidez Y bueno Tengo que mencionar algo Si usted es chica Y quiere conseguir algo All2Chicas All2Chicas.com All2Chicas.es Que me he equivocado Menos mal que me lo han dicho All2Chicas.es Les va a hacer conseguir Todos sus objetivos En el mundo De la bisutería Y de los aretes Como dirías tú Los pendientes Como se diría aquí Merece la pena Que la visite Como tenemos que visitar Los campos de Colombia Digo de Venezuela Que manía Que manía Pero es lógico Que quieres visitar No de Colombia Sí, sí, sí Tenemos ganas otra vez Pero bueno Tú vuelves ahora Has estado unos días aquí Vas a volver En nada Vuelvo en nada Porque claro Porque es consolidar El diálogo Entre el deporte Y el arte Entonces Tenemos previsto Hacer intervenciones Artísticas en cada uno De los hoyos Hacer piezas de arte De diferentes artistas Donde el elemento Hay artistas por ejemplo Es cultura La gastronomía La gastronomía Se ha convertido En una de las nuevas Bellas artes Porque además Un plato de comida Es una obra de arte Cada vez más Y además Que es Así como dicen Que la música Es el único arte Que te llega a través Del sonido De los oídos La gastronomía Es el único arte Que te llega A través del gusto Exacto No solamente de la vista Sino también del gusto Bueno Y del olfato No olvides que yo creo que Una gran parte es olfativa Sí Efectivamente Gran parte es olfativa Incluye eso Bueno Ya haremos muchísimas cosas juntos Comer comemos todos los días Jugar al golf No Y esa parte es muy importante Pero además Esto es el inicio De una relación Que continuará Entre coaching goal Y material cultural Sí Porque además Creo que es importante Que visites nuestros campos Que visites nuestra Nuestra amada Venezuela La labor que tú has hecho Ha sido O sea Yo que te sigo Desde hace tanto De verdad Que me encanta Tu programa Gracias Es súper interactivo Las redes sociales La manera como las llevas Y Lo que hablamos Desde un principio Es importante Que nuestros niños Comiencen teniendo Los valores Que transmite el golf Eso es fundamental Para la vida Y para la sociedad Es imprescindible Yo creo Porque hace mucha falta Sobre todo El valor de la honestidad El valor de la honestidad Y el valor De cumplir las reglas Han cambiado Van a cambiar ahora Ya lo sabes Pero siguen siendo reglas Y hay que seguirlas cumpliendo Tengo un amigo profesional Que siempre está En los programas Es por la golf O casi siempre Que se llama Octavio Rodríguez Que habla de que Esos cambios Van a fomentar Precisamente lo contrario Perder los valores De la honestidad Y fomentar El trampeo Porque No están definidos Me figuro que tendría que haber Una segunda corrección Tendría que haber como Un nuevo Están las normas Y habrá que poner Como un decálogo De esas normas Porque También se están muy Muy laxas Sí, sí Demasiado Entonces El ajuste ese Que se hace Te sales del auto Y tú la colocas Y tú la colocas Y no sé qué No sé A ti te habrá pasado Que hay gente Tramposa Porque la hay Y ahí Ahí fomenta la trampa Pero con esos tramposos No vuelves a jugar No, bueno Pero a veces te tocan un torneo Y además siempre van Enchidos De La mayor Aurea De jugadores de golf Que conocen perfectamente Las reglas Y te van engañando Y luego hacen así Con una bola Ah, ya la encontré No, pero si te he visto Si te he visto Que la has tirado Bueno, pero ya Eso no son todos Eso no son todos Gracias a Dios Gracias a Dios No ocurre No ocurre siempre Pero como en todo Te aseguro que son los señalados Sí Entonces Más denuncias Más denuncias Tenía que haber en los torneos Más denuncias Los Rangers Tienen que estar más pendientes De estar en el campo Yo siempre digo que una vez Hice trampas Y me resultó tan horrible Y me produjo tanto sonrojo Y encima quedé segundo En un torneo Con 19 puntos y medio Que ya es triste Lo que quería Era no quedar último Y entonces Subí cuatro puntos Y quedé segundo Fue tal desastre Que no, bueno Esto no lo vuelvo a hacer en mi vida Era por no quedar el último Pero no lo repito Y no lo repito más Bueno, pero queda abierta la invitación Te agradezco enormemente Que nuestro reencuentro Es un reencuentro tan bonito Y racístico Y racístico Y así se suena 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 Con los amigos Y espero poder volverte a ver Muchas más veces De aquí en adelante Y jugando algún señoras, señores ella va a volver cuando quiera y pronto además y yo, nadie viene cuando mañana espero, cuídense, chao chao, chao no, no se ve nada ahora hay que cambiarlo di algo, que gratis bueno, pero puedes decir algo más tres tristes tristes comían tribo de un trigal ya tenemos una toma falsa comían tribo de un trigal vale, bajemos la cámara, efectivamente vamos a ver si cogemos no, pero también puedo decir R con R, cigarro, R con R, barril rápido, ruedan los carros sobre los rieles esa vale, esa vale ha compensado los tigres he compensado los tigres escuchas Coaching Golf Radio en el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar, ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la Playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo Guadalajara España Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista.com punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar